Costa Rica, Panamá y de forma más reciente Honduras, sus autoridades de salud anunciaron la detección de nuevas variantes del COVID-19. En Centroamérica, Nicaragua es más susceptible, sin embargo, las autoridades de salud no reportan la aparición de ninguna variante. Aún así, más de una decena de colegios en la capital Managua suspendió sus clases presenciales debido a una nueva ola de contagios. Mira, Nicaragua tiene todas las potencialidades y todas las características para que aquí cualquier tipo de variante ingrese, porque recordarte que, a diferencia del resto del mundo, en Nicaragua se promueve el contagio de la gente y entre más contagio exista, más posibilidades de que la variante incursione en el país, si es que no están ya. Entonces, lamentablemente, yo diría que Nicaragua no es que es susceptible, igual que los otros, es que es más susceptible, o sea, tienen mucho más riesgo. Las nuevas cepas del coronavirus actúan más rápido luego de la transmisibilidad, principalmente en la población joven, según el epidemiólogo Leónel Arguello. Entonces, ¿qué sucede? Se contagia mucho más gente, se transmite más rápidamente, hay más enfermos, y cuando hay más enfermos, tienes que tener más complicados y más fallecidos. Entonces, como hay tanta gente joven, enferma, nos estamos dando cuenta ahora de que ya están hospitalizándose. Ya nosotros lo veníamos viendo aquí en Nicaragua, ya lo habíamos notificado nosotros del año pasado que estaba pasando en Nicaragua. Esta semana, autoridades de la Organización Panamericana de la Salud anunciaron que Nicaragua recibirá equipos para detectar nuevas variantes del coronavirus. En el occidente del país, les informó Francisco Torres Tapia.